Primero, gracias por la invitación a participar en este evento. Desafortunadamente tengo un viaje, no pude arreglar quedarme, pero aquí con mis amigos, compañeros, queridos, ex-presidentes del Juntés Central y con el muy apreciado maestro Rafael Saga, actual presidente de la comunidad. Quiero decir que toda esta gente que está alrededor ha hecho que la comunidad en México y en el mundo sea una comunidad muy honrada, muy respetada y una comunidad que tiene las puertas abiertas en todas partes. ¿Qué cosas interesantes hubieron en mi presidencia? La verdad, muchísimas. Tengo muchas alertas, pero me tocó un cambio importante. Empezamos a tener relaciones con partidos políticos, de derecha y de izquierda. Siempre en la comunidad central estábamos cerca del PRI y esto me permitió conocer a gente de la talla de Carlos Castillo Peraza, que es el nombre del PAN, a Felipe Calderón, que era su secretario, que no fue presidente de México, a Cautero Calderas, que es uno de los grandes líderes y quizás uno de los años más interesantes, más bonito de mi presidencia, fue haber conocido y tener una relación muy cercana con el cardenal Norberto Rivera y con la iglesia. Da la coyuntura que me invitan a un evento a donde yo no quiero ir, pero hoy estoy con el cardenal. Me menciona que él me conoce hace algunos años porque supuestamente yo jugaba básquetbol a nivel nacional, él se acordaba de mí y entonces empezamos una relación muy bonita, muy estrecha. Él me invita a formar parte del grupo POR México, un grupo que ya tiene 15 años formado, en donde hay empresarios, líderes de la comunicación, gente de las iglesias, mi querido amigo Alfredo Chávez parte de este grupo, y con Ana Mauricio, con René y Jorge Sarramonovich, sus esposas, posteriormente invitamos a cardenal Norberto Rivera a Israel, y tenemos una de las experiencias más enriquecedoras que yo tuve, me fui todo el tiempo con él en el avión, le cuestioné del ancianitismo, de lo que es la iglesia, y aprendí y aprendí muchas cosas, y aprendí de él y la gente posteriormente, que somos iguales, él menciona que ahora somos los hermanos mayores, y regresando de ese viaje, que en algún momento lo platicaremos también, ante la iglesia, los líderes y la judía judía, eran hermanos de la iglesia católica. Pues quizás es el high-high más interesante que yo tuve, ¿no? También puedo comentar que me tocó también el primer año del gobierno de Vicente Fox, como presidente, a la semana de él, ese presidente electo, me invita a comer, y me recibe y dice, hola jefe, ¿cómo estás? Le digo, estimado Vicente, yo soy jefe de un grupo muy pequeño de mexicanos, muy comprometidos con el país, pero tú eres jefe de jefes, y la comunidad va a estar contigo siempre. ¿Nos vamos a comer? Le pregunto, señor presidente, Vicente, ¿cómo es algo de la economía judía? Dice, la verdad, no lo conozco. Platica. Bueno, pues vamos a platicar, le comenté, y el sexenio con Vicente Fox, un año luego como presidente del Congreso Central, y cinco años colaborando en diferentes labores de seguridad, en educación pública, tuve una relación muy estrecha con el presidente. También tuve la fortuna de tener una estrecha relación con el presidente Sevillo, que está actualmente en Israel, quien me invitó personalmente al Trato Libre de Comercio a firmarlo, con muchas anécdotas, y al presidente Calderón, posteriormente, con quien me une también un enorme efecto. Así que, a mis amigos que están aquí presentes, les agradezco toda la labor, todo lo que han hecho, a furia y seguir adelante, y tenemos la comunidad que nos merecemos. Gracias. 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 Gracias.